La Columna de Fuego 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 Esa fusión no se hizo ahora Ni la hizo Vides Con todo respeto Y lo bueno que él ha hecho por Colombia Se hizo con columna de fuego En el año 1973 Al 74 El experimento fue tan bueno Duramos seis meses sonando En Colombia Grabamos algunas cosas La Jorikama Manigo de tambores Yo creo que muchos recuerdan La Jorikama Y con el contacto Esteban Cabeza Así de León González Vina Nos ofrecen una gira Por toda Europa Oriental De seis meses Y por eso El grupo desaparece de Colombia Y nunca más vuelve Y se va a ir viendo En la historia Con el grupo Se grabó un disco Muy importante De toda esta música De todo este Mix inquisimos De música colombiana Y rock Con la RSA Víctor En Madrid Lamentablemente Yo tengo un CD Que es Con un mal sonido De alguien Que lo grabó Yo no tengo Copia original Tiro No sé Se perdió esto Y Quedan algunas pocas cosas Distorsionado El sonido Lamentablemente Después de esto Entonces Yo Armo al grupo Que actualmente tengo Que se llama Cuarta Generación Que sus Originales miembros Fueron Isabel Ortiz Marco Girald El baterista También inicial Fue Oscar Zavallos De la de los Ampet Y un chico Que se llamaba Panón Que buen tío Regalaban Bueno Entonces Me vine con eso Y me fui A donde Carlos Pinzón En Radio 15 Y le dije Carlos Mi amigo Se ponía un tal Le eché el cuento Y me dijo Bueno Te vamos a hacer una prueba Y con el negro Eduardo Me dice Vaya ya que le graben eso Allá Y me grabó Las dos canciones Pues le gustó Y la radiaban Por Radio 15 Y compartíamos A las colegiales Con las dos canciones Y entera el disco Bueno Nace El primer programa En vivo De la radio En Radio 15 Una emisora local Con Carlos Pinzón Y se llamó El Cho De los Frenéticos El primer programa En Colombia En vivo En radio Se llamó El Cho De los Frenéticos Pero digo eso Porque ahora A raíz de la Infortunada muerte De nuestro querido amigo Oscar Donde Todo el mundo Parecía confusio Sí Y únicamente Porque Decían creer No porque No porque la historia No miente Lo dijiste Tú Entonces La historia Está Pues Allí Y entonces Sale Cho De los Frenéticos Y Lo hacemos En vivo Pero el 8 de agosto Del 1965 Llega El señor Enrique Enrique Guzmán Traído por películas Pérmix Al Teatro México Y entonces Bueno Carlos Pinzón Empresario También Bueno Y aquí ¿Con quién Vamos a presentar? Entonces Estábamos Los de Cho De los Frenéticos Entonces Nos presentamos Con Enrique Oscar Goden Harold Mubia Paracios Pipo Los Speaker Ustedes olvidaron Ablando Los Ángeles Azules Y mi persona Ablando La boleta Costaba 5 pesos Y 10 pesos Y actuamos No nos pagaron nada Entonces Nos dice En películas Pero me dice Bueno Como no les pagamos nada Les damos el Teatro México Escojan con quién En parejas Van a actuar ustedes Y Y Y Y las boletas El valor de las boletas Entra es para ustedes Entonces Todo el mundo Oscar Con Han Como siempre Pues a mí me tocó Con una muchacha Muy bonita Que se fue para México Que es Nubia Paracio No sé si recuerden Pero me dice Bueno y ahora Un grupo musical Mier Pues Los Spik Estaban acompañando Volando a otros Y dije Alguien me dijo No mire Hay unos muchachos Que se llaman Los 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 Se presentan Creo que en vivo En un teatro Se nacieron A raíz de lo nuestro Eso Para contarles Pues sí Entonces Yo grabo Pegadito al primer tema Que grababa Oscar Gondel En Zapatos Por un poño Grabo con Sergio Belgrano Un tema Yo soy el barquito Y tú eres la mar Yo te necesito Para navegar Ay qué tormento Ay qué tormento Que de la vera tuya Te hace para todo el viento Que de la vera tuya Te hace para todo el viento Tu alegría se quemó Como roce en una fragua Cuando el viento se alejó Para siempre de tus aguas Yo soy el barquito Y tú eres la mar Yo te necesito Para navegar Ay qué tormento Ay qué tormento Las horas que estuviste A solas con el viento Las horas que estuviste A solas con el viento El viento A un tema Nada menos que a Guantanamera Que está grabado aquí Coros Coros femeninos Y pusimos con gb Un tiple eléctrico Un instrumento Autóctono A una música internacional Que era Guantanamera Y así está grabado Y pusimos un tema Escogimos un tema Siempre te recordaré De Jaco Manti Y también con coros femeninos Ese es el plus de esto Y el viento eléctrico En Guantanamera Y así que artísticamente No pude No fui tan popular Como los otros Porque me inicié Como pionero Con esta gente Me quedaba Me quedaba Irme por la noche A 1020 Y a Radio 15 A complacer a las colegiales Ahí conocí a muchos personajes Marino Recio Que es el club de los pollitos Y tanto locutores Y impulsores De todos los programas Y en este libro Se encuentra eso Precisamente Este es el libro Que yo escribí Y irónicamente Lo escribí En un centro vocacional En el Tolima Y me venía Me faltaron algunos datos Pero está aquí Es un gran contexto De lo que pasó En la Nueva Ola de Colombia Y varias cosas En el mundo Lo escribí Lo escribí Lo escribí Lo escribí